Pero también en la Ciudad de México los resultados no fueron buenos. ¿Qué lectura le da? Usted fue jefe de gobierno. Pues yo creo que son varios factores y hay que aceptarlos como son. Creo que se tiene que trabajar más con la gente aquí en la Ciudad de México, porque sí, es un contraste. Se gana en Tamaulipas, ya no hablemos de Baja California, Sinaloa, Sonora, todos lados. El partido que nosotros fundamos gobernaba un estado de los 15 y no sólo gana ese estado otra vez, sino gana muchos otros. Entonces, avanzó. En el caso de la ciudad hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información. Aquí es donde se resiente más. La Guerra Sucia. Aquí es donde se puede leer la revista esta del Reino Unido, de Cónimos. De Cónimos. O sea, aquí está todo. Y ustedes, yo siempre les he dicho, aquí hemos hablado, de que ponen el radio y es en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. Entonces, sí aturde y sí confunde. Es propaganda día y noche en contra, porque los llamados diarios nacionales o la radio nacional o la televisora nacional no es estrictamente nacional. La mayor parte de los medios tiene una influencia aquí, más que ninguna en otra parte. Entonces, en Oaxaca ganó el movimiento que defiende la transformación. Todos los distritos. En Chiapas, todos, solo creo que perdió uno. En Tabasco, todos. En Campeche, todos. En Veracruz, la mayoría. Bueno, en el Estado de México, la mayoría. Y aquí, aquí sí, ha tenido efecto la campaña de desprestigio, la Guerra Sucia. Pero todo esto, bueno, va a superarse con más información, con más orientación, con más concientización, con más trabajo de organización.